Y estoy aquí en Aruba muy contenta para ayudarte a conseguir esa pareja y esa abundancia en tu vida. Yo recomiendo ir a los dos, si tienes la oportunidad, tú tienes el tiempo y sacar ese tiempo para nosotros invertir en nosotros mismos. Porque cuando inviertes en ti, cuando inviertes en tu bienestar, eso se ve representado a todo nivel y la abundancia viene a tu vida. Yo creo que dos cosas muy importantes ahora son el dinero porque nos imposibilita muchas cosas. O sea, cuando estás ahí sin poder comprar algo, sin poder asistir a algo, sin poder las vacaciones que tú quieres o esas cosas maravillosas a las que quieres acceder, pues entonces te limitas y no puedes disfrutar tanto de la vida. Entonces si vienes al de abundancia vas a poder atraer todas esas cosas maravillosas, que no solamente es el dinero, sino también viajes, también disfrute y estas otras cosas que quieres. Y si vienes al de pareja, pues vas a atraer esa cosa tan rica que es la pareja y que puedes aprender entonces a tener más amor. Si estás en pareja vas a armonizar en la pareja y si no estás en pareja vas a poder atraer. Hemos tenido unos testimonios maravillosos de personas que han atraído a su pareja del alma solamente con venir a este seminario. Entonces es muy poderoso porque el 95% de nuestra mente es inconsciente y esa es con la que vamos a trabajar. Muchas veces en el día a día trabajamos con el consciente, nos decimos cosas a nosotros mismos y el consciente solamente es un 5%. Pues vamos a hacer ejercicios que van directo al inconsciente a reprogramar todas esas cosas que hacen que tus comportamientos sean de una manera y que lo que atraigas a tu vida sea como ha venido pasando. Así que tienes la oportunidad en este momento de empezar a programar cosas nuevas, de empezar a atraer todas estas cosas maravillosas que tengan y te vamos a enseñar cosas.